Desde el Departamento Administrativo de Planeación Territorial de Tunja queremos compartirles una excelente noticia. Comprometidos con las políticas de racionalización de trámites, trabajamos en una herramienta que les facilitará a los ciudadanos el acceso, consulta y generación de certificados de todos aquellos trámites que hoy se realizan de manera presencial. Como resultado de este trabajo, hoy ponemos al servicio de la ciudadanía Catastro Tunja a un clic. Desde aquí se podrán realizar consultas en línea a nivel predial y generar certificados de nomenclatura, estratificación, existencia territorial urbana y rural y el certificado de uso de suelos de norma. Este es un gran paso para fortalecer nuestros canales de atención y brindar respuestas oportunas a cada una de las solicitudes de la comunidad. Tunja, la capital que nos une.